Durante un mes hemos seguido muy de cerca a los últimos Kartoffel que lograron escapar. Como una serpiente arrinconada, lucharán hasta el final. Seguro que sí. Ha venido Liris. Hemos recibido informes de la resistencia en relación a un tren alemán que lleva cohetes V2 para atacar París y que está repostando cerca de Argentón. Eso nos da tiempo suficiente para llevar al equipo a su posición. Debemos detenerlo. Ya han demostrado su valor en Marigny, por eso tendrán este privilegio. Gracias, señor. Pero esto parece trabajo para más de un pelotón. Por eso formarán equipo con el S.O.E. ¿Se nos han adelantado un poco? No se preocupe, teniente. Les guardamos una parte. Los agentes Vivian y Crowley liderarán la operación. Llevan meses cooperando con la resistencia y conocen bien el terreno. Responderán ante ello. Nos hemos enterado de lo de Marigny. Impresionante. El mérito no es solo mío. Era nuestro trabajo. Y uno muy bueno, pero ha sido un calentamiento. No es un tren de suministros alemán corriente. Es una fortaleza sobre ruedas. Nuestro contacto, Rousseau, nos ayudará si puede, pero los ataques a su red podrían suponer que estamos solos. El destino de París está en sus manos. Como cuando nos lanzamos en paracaídas en Bercor, sobre una patrulla de la Gestapo. ¡Cuánta nostalgia! Ahí está el objetivo. Hay que reconocer el mérito a los Kartoffel. El tren es puntual. Nunca había visto un tren así. Y el blindaje más grueso. Es un Panzer, Zack. Los V2 tienen un alcance de 320 kilómetros. Pueden llegar a París. No llegarán al lugar de lanzamiento. ¡Shh! 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 Movimiento enemigo. Bien. Vivian y yo los eliminaremos. Turner es su señal para avanzar. Daniels, como tú y sus malvificistis vienen, Marigny. Les daréis fuego de apoyo. Venga, bien, vamos. Todos al suelo. Silenciadores listos. Mata al francotirador. Usa tu cuchillo, Daniels. Bien hecho, Daniels. Ahora al oficial. A tu señal. Dispara al oficial. ¡Gracias! Gran disparo. Turner, coja unos cuantos hombres y rodeen la casa. Daniels, quédate con Crowley. ¡No os detengáis! ¡Shh! ¡Cuidado! Bien hecho Andando Francotirador, Daniels Agáchate y avanza lentamente Gracias 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 No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!